¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se te queda en mi mano! ¡Adiós! Tu voz me la prende El río que te quiero es verdad El río que es tu la huella de mi corazón Hace una divisa que te deseo solo a ti La puerta mía pasa sobre este mar El río que es tu la huella de mi corazón El río que es tu la huella de mi corazón Y en Renato El río que es tu la huella de mi corazón Hace una divisa que te deseo solo a ti Viva suerte que te deseo no a ti Si no vives tu ni en la vida en tu corazón Viva nos dejan hacia la calle Más de un río que te deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!